Con la llegada del Año Nuevo pocas cosas han cambiado en la Unión Deportiva. Sigue habiendo magia en el campo y Jonathan Viera se reivindicó frente al escudo que muchos se han apresurado a colocarle en el pecho. El Barça ya conoce un poco mejor al genio de la feria que diseñó un arco genial hasta Javi Guerrero, cuya resolución estuvo a la altura del pase. Pero el salto simbólico a 2011 también mantiene costumbres casi perennes. El dúo Samuel Pindado desafinó en el primer gol de los de la Masía poniendo en bandeja el empate a Soriano. Mención aparte merece el segundo de Edu Oriol en el que el meta de la Unión Deportiva estaba casi tan adelantado como cualquiera de sus defensas. Paco Gémez no calla y también quiere su regalo de Reyes. Por encima mía hay gente que mira por el bienestar del club, por el bienestar de la entidad y son los que al final tendrán que decidir si este equipo necesita algo. Sobre todo por la cantidad de lesiones que hemos tenido y porque es claro que estamos compitiendo en inferioridad de condiciones al resto. Solo un ataque de rabia salvó la Unión Deportiva de la derrota. Samuel entró con cuerpo y alma al remate casi al final de un partido. Que pudo acabar con locura si llega a entrar este disparo de Viera. O con decepción si Soriano hubiera acertado en la última ocasión del encuentro.